Fue la máquina, Anel. Fue la lluvia. Fue la máquina, que con el primer equipo de la Juventus, todo el récord es recopilado, ¿no? Acabamos Mateus Pereira y está precisamente aquí, protegiendo ese balón. Fue la tema de la vida, Mateus, por cierto. Fue el toque. Una artista tirando con bretas. Fue el robo de Corinthians. Mira, ese bendito vicio. Los queridos de Corinthians. Atrai. Ahí queda Roma, incluyendo al uruguayo. Primer cambio del partido. Este minuto ya, trece de juego del segundo tiempo. De Silvio, para Gen. Se ha quedado muy bien ahí, teniendo la pelota de la última acción, pegadito a la banda. Que solo pudieron detener, cometiéndole falta. Deja cubatado. Para atrás está Martín Cáceres. Este con Rugani. Daniel Rugani. Adelantando de nuevo para Matías de Silvio. Mal control. Y entra Portanova. No va a poder seguir en rechazo. Y entra Portanova, sustituyendo al jugador alemán. Chihuaco. Jajaja. Epidic. 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 En el cambio también, en las pilas del cuadro de Maxливо Alegre. Jajajaja. Estaba en el lujo. Un peón. Vinga. Esto va a mandar. Madre mía. Es el Messi de los pájaros Vaya máquina Vaya puta máquina Aunque Moise Keen al final Amagaba con ir a poner ese balón Para después apartarse Yo creo que tendría que haber sido En cualquier caso fuera de juego Así es a jugado que siempre ha esperado Porque su participación había sido bastante activa En la jugada Después intentando Alcanzar esa pelota Vaya locura Vaya condena en Portanova Voy a ver un par de acciones interesantes Falta de cuadrado Sobre Linnetti Bueno, no hay nada en juego En cuanto a la situación en la tabla clasificatoria Pero estamos seguros De que los dos equipos Van a querer finalizar Con un resultado positivo Estamos final del año Al que le están vendiendo El tomillo No hay nada en juego No, no.